¿Qué es la historia de Rodrigo? Me dijo que creía que esto era un largometraje y yo no le creí, pero me convenció y lo escribimos y hasta ahora. ¿Qué es la historia de Rodrigo? Cosas que hemos averiguado, investigado o descubierto en las charlas y luego ya a la hora de escribir sí que tienes que repartirte el trabajo. Y en esta película era muy fácil porque al principio estaba estructurada en ocho partes muy definidas que ahora ya no están tan definidas, pero para que os hagáis una idea había una parte que era la fiesta, lógicamente, otra parte que era la escena con las amigas, otra parte que era la calle, otra parte no sé cuántas llamamos, pero bueno, por tal, las partes que veis, esas partes estaban, luego se han diluido y no hay ocho exactamente, pero en el periodo previo de escribir el guión sí que había ocho y no las repartimos, cuatro y cuatro. Yo creo que siempre hay momentos, pero eso lo pasa en cualquier ámbito creativo, creo yo, que hay momentos de frustración, pero lo bueno de ser dos es que cuando uno se frustra o uno falla el otro le levanta. Yo creo que es algo muy bueno de ser dos a la hora de escribir un guión exactamente en esa tarea. Yo he escrito otro guión solo, tú también, no alguno, y es un trabajo, un proceso muy, muy distinto, aunque parezca parecido, pero es muy distinto porque estás tú solo y te sientes muy solo. La peli al final termina siendo muy tuya, pero sí que es muy frustrante o no sabes por dónde tirar o, bueno, tienes menos ojos, pues es que está claro, con otra persona vas viendo más cosas, es lógico. En vez de que haya dos inversores, o tres, en esta película lo que hay son 250 inversores que han puesto desde los, no sé si habéis visto los nombres que aparecían, pero era muchísima gente, desde 5 euros hasta 1.000, 2.000 euros, cada uno lo que veía oportuno. Y por un lado hicimos ese crowdfunding vía internet, que hay muchos portales que se dedican a ello, y en ese te permite que gente anónima que no te conoce y que no conoce el proyecto ponga dinero. Obviamente lo normal es que pongan poco, pero bueno, de 5 en 5, de 100 en 100, de 50 en 50 se van consiguiendo cosas. Nosotros creíamos que era una película muy generacional, muy de gente joven, creíamos al principio, cuando pensábamos en venderla, hay que venderse a la gente joven, pero luego nos dimos cuenta que la gente joven no va al cine, entonces era mejor no venderse a la gente joven. Pero luego nos fuimos dando cuenta, no sé cómo, yo creo que hubo una proyección, ¿en dónde fue? Bueno, en una sala de Sala Berlanga, yo creo, probando la película, que vino, que aprovechamos e invitamos a gente para ver el feedback un poco, para ver lo que opinaba la gente, y vino un grupo de, me acuerdo, de 7 mujeres como de 70 años que salieron entusiasmadas con la película, y nos dimos cuenta que, y yo creo que ya lo he procesado y ya puedo afirmar que es una película no generacional, que habla de cosas muy, vamos, muy universales, exacto, que habla de los hombres y las mujeres y de cómo nos relacionamos desde los tiempos de los tiempos, entonces yo creo que es esa mezcla, no solo eso, no hay una varita mágica para saber cuál ha sido el éxito, entre comillas, de la película, pero algo de ese éxito yo creo que sí viene de ahí, de que yo creo que todo el mundo, si entras en la película, habrá gente que le parezca aburrida o no, pero si entras, yo creo que todo el mundo se ve identificado y le interesa mucho esa lucha o ese comportamiento que yo creo que asusta mucho. La clave era eso, estar mucho tiempo preparando, preparando concienzudamente, tanto a nivel técnico como a nivel actoral, y bueno, con ellos hicimos un trabajo previo también de creación de personaje, porque si hay algo, a mí también algo que me interesa de la película es que a los personajes no se les conoce casi, todo el mundo ve a la punta de Elizabeth, por así decirlo, vemos solo un día o menos de un día de una persona y entonces con los actores había que conocer completamente a toda esa persona para luego mostrar solo eso. Entonces había un primer trabajo de conocimiento del personaje, de charlas, de llegar todos a un lugar común, y luego ya hay un trabajo obviamente de ensayar las escenas, pero también intentamos ensayar otro tipo de escenas para que ellos conociesen más a sus personajes, porque si solo ensayábamos estas, pues conocían solo a esos personajes en estas situaciones. Tenemos proyectos porque tenemos siempre proyectos, pero vamos, aunque no hubiese habido este éxito o este Goya, por ejemplo, no hubiésemos seguido teniendo proyectos, entonces sí que tenemos, ya te digo, nosotros hemos terminado de escribir un guión, Isabel y yo, y lo estamos intentando colocar, y bueno, sí que se toque, nos han abierto la puerta gracias a esto, o se han leído el guión y bueno, les está gustando, pero ha sonado poco, se nota, se nota un poco, pero vamos, no es una oportunidad, la puerta abierta y ya. Sí, muy buenos recuerdos, yo además estaba recién llegada a Madrid y era todo ojos abiertos constantemente, y recuerdo la escuela como un periodo en el que me enseñaron a escribir muchas horas, o sea, no me enseñaron cómo ni qué, pero sí me enseñaron a esforzarme mucho, y sobre todo conocía a mucha gente, y me enseñaron muchas películas y muchos libros que yo no conocía, y conocía a este señor además, así que muy bien. Tengo una pelea pero conmigo mismo en la escuela, yo creo que no aproveché suficiente la escuela, yo trabajaba en un bar como todo el mundo y me hubiese gustado aprovecharla mucho más, pero por ejemplo he sacado amigos, he sacado muy pocos amigos pero muy muy buenos, y eso yo creo que ya dice amigos y socios, o sea, socios de guión, y uno de los socios de la productora y muy amigo mío, o sea, que ya con eso me doy con un canto en los dientes. Académicamente pues hay de todo, desde profesores que te enseñan muchísimo a profesores que no te enseñan nada, entonces, pero bueno, eso ocurre siempre.